Bueno, muchas gracias. Yo me sumo a los agradecimientos de Roberto, Fabián, Alberto. Para mí es un poder o no estar participando directamente de este muy merecido homenaje a Roberto. Yo voy a hacer dos dimensiones que tienen que ver con mi relación con Roberto. La primera es como estudiante, la segunda ya como colega en la Universidad de Intela. La primera es una vocación profundamente nostálgica. Yo fui estudiante en la Universidad de Belgrano, que mencionaba Roberto Ouson recién, para estudiar la carrera de Historia, eran momentos difíciles. La Universidad de Belgrano tuvo el mérito de haber contratado varios profesores de gran jerarquía que, bueno, con dificultades de ese periodo no podían insertarse ni en la UBA ni en otros establecimientos académicos. Tuve, me permito nombrar a mi padre, a Roberto Cortés Conde, a Luis Alberto Romero, Félix Luna, María Sánchez Sada, y la Sábata empezaba en esos tiempos su experiencia docente. Y en quinto año me tocó la suerte de tenerlo de profesora Roberto, en la materia de Historia de América Latina. Creo que me tocó la suerte de tenerlo en el último año que dictó ese curso en la Belgrano. Y como digo, era la vocación, me refiero a nostálgica, porque eran momentos muy especiales, transitando ya a mitad de la guerra de los 80, estamos viendo la euforia del retorno a la democracia, una suerte de destape cultural en distintos ámbitos. Y puntualmente he referido a América Latina, lo que me pareció interesante como una observación en mi experiencia, en lo de Roberto Profesor, es el hecho de que creo que la mayoría de los jóvenes argentinos, en esos tiempos que pensaban o empezaban a hacerse preguntas acerca de América Latina, sobre todo, y la relación de Argentina, dónde estaba Argentina parada respecto a América Latina, era muy difuso. Era muy difícil porque me parece que la mayoría de los jóvenes pensaban en América Latina casi exclusivamente en función de Estados Unidos, de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina, o si se quiere, en función de Cuba, del Che, de Fidel, y puntualmente ya en ese momento de Nicaragua, que era el tema álgido en América Latina en ese momento. Entonces fue realmente, para mí, muy edificante asistir a las clases de Roberto en un ámbito, además, donde, claro, éramos de la carrera de Historia, que en la Universidad Belgrano en quinto año consistía, éramos cinco o seis, con suerte, alumnos. Yo, desde mi experiencia personal como docente, pienso que es más difícil dar clases a unos pocos que a un curso grande, y me asombraba realmente la naturalidad con que Roberto afrontaba esas clases, a veces éramos dos nomás que vimos asistir ese día, y sobre todo eso, la naturalidad, ¿no? Roberto recién decía que hablaba de la descripción, ¿no? Y del marco descriptivo. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que él dice, sin duda que eran clases con un tenor conceptual muy elevado, pero también eran descriptivas en el buen sentido, digamos, ¿no? Eran descriptivas porque Roberto a mí me parecía como un profesor que era un conversador, ¿no? Y creo que para los historiadores ese es un atributo muy importante. Eran como charlas donde yo aprendí muchísimo, yo me interioricé de, sobre todo, estaba orientado a la historia del siglo XX en América Latina, ¿no? del proceso político en México a partir del PRI, de Ibañez, los gobiernos de Ibañez en Chile, de Cetulio Vargas en Brasil, López Pumarejo en Colombia, Rómulo Betancur, aprendí muchísimo acerca de los procesos y de los personajes. Me parece que la frase de Roberto era muy enriquecedora por este costado más, si se quiere, descriptivo, ¿no? Era muy interesante en la forma como uno ya estaba en el quinto año, ¿no? Ya esto de escuchar a un profesor que no venía de la historia, pero acomodándose perfectamente a un curso en una carrera de historia, ¿no? De eso yo aprecié muchísimo. Yo después me fui a hacer mi experiencia pod-doctoral en Inglaterra, volví a comienzos de los noventas y me incorporé a la Universidad de Itela. Por bastante tiempo no supe mucho de Roberto, hasta que, afortunadamente, a mediados de los noventa, si no me equivoco, más o menos en el 95, en el 96, Roberto fue incorporado. Yo sabía que él estaba en el San Andrés, eso sí, estaba tanto de su inserción en esa universidad que era un poco la rival de la universidad donde estaba yo, es, sigue siendo. Y fue para mí muy grato, o sea, el hecho de volver a estar enseñando en el mismo establecimiento académico al que ahora se incorporaba Roberto, entre otras cosas porque yo ya estaba empezando mi experiencia docente y lo tenía muy presente a Roberto. Uno, creo que nos pasa, a los que empezamos a dar clases, tenemos algunos modelos que recordamos, unos más que otros, y se nos vienen a la mente a la hora de tener que dar clases nosotros mismos, ¿no? Y ciertamente Roberto era, el recuerdo de las clases de Roberto se me venía a la mente, yo trataba de imitar esa, ¿cómo les digo?, naturaleza, esa afabilidad que él tiene, ese estilo tan afable y tranquilo sobre todas las cosas, ¿no? Así que era para mí un referente sin dudas a la hora de empezar mis clases. Después asistí, por supuesto, a todo lo que fue el desarrollo y construcción del área de estudios internacionales en la litera, él tuvo, por supuesto, muchísimo que ver con eso, el cobrado que finalmente se lanzó en el 2000, 2001, por ahí, que él tuvo la amabilidad de invitarme unos años a dar parte de un curso que fue una muy grata experiencia. Eso resalta muchísimo en su trayectoria en la litera, por supuesto, junto con Mónica, que está acá presente, un momento que recuerdo muy bien, potenciado después por el ingreso de Juan también, con Roberto nos une una gran afinidad futbolera que es muy fuerte y que contrasta con Juan, no voy a dar más detalles, pero es parte un poco de la convivencia armónica, a veces no tan armónica, que disfrutamos en la litera. Así que, o sea, por suerte, en las últimas casi dos décadas he tenido el privilegio de ser considerable, por lo menos un colega de Roberto, y quería terminar con una anécdota que remita a esta segunda dimensión de vivencia allá en la litera, que tiene un sabor realmente un tanto agridulce, tengo que confesar, y ahora voy a explicar por qué, pero que puntualmente tiene que ver con, no sé si Roberto se va a acordar de esto, en el año 2006 a Roberto le pidieron que diera el discurso para los ingresados de todos los posgrados, Roberto era ya director del posgrado de Estudios Internacionales, yo era director del Departamento de Historia, me pidieron, el rector que era Nicolini, creo que es Juan Pablo, me pidió que diera el discurso para la ceremonia de graduados que era el día anterior, yo iba aterrado, me pidió que hable de las invasiones inglesas, que era un tema que yo había trabajado en los 200 años de esa épica, épico suceso histórico, y la verdad que todos mis temores acerca de cómo iba a ser mi discurso se confirmaron plenamente, no sentí para nada que confugué lo que era el tema que tenía que hablar y el mensaje que tenía que transmitir a los egresados, me quedé la verdad que muy frustrado, y para colmo de males asistí al día siguiente, la noche siguiente, al discurso de Roberto, dirigido a los egresados de los pobrados, y bueno, ya en los pocos minutos de empezar a hablar de Roberto, me di cuenta que Roberto sí, que había dado la tecla perfectamente, conciliando de manera admirable, el mensaje con el tema que no, sí, pido disculpas, no me acuerdo cuál fue, pero me lo borré a propósito, que fue una sorte de ataque de sana envidia, de sana envidia, que en la academia es difícil, que sea sana la envidia, pero bueno, en este caso, fue eso realmente, fue una sana envidia porque al final me relajé, disfruté del discurso, y bueno, dije, esto es un volver a vivir escuchando al querido maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.